... Arrancamos semana y lo hacemos recuperando plena influencia anticiclónica. Sí, en la ciudad de Vigo tendremos por la mañana esos cielos parcialmente cubiertos, pero la tendencia es que se vaya produciendo una mayor apertura de claros a medida que va avanzando la jornada y por la tarde esperamos tener los cielos prácticamente despejados en toda la provincia. Los vientos van a ser flojos, serán de componente este y las temperaturas. En esta jornada descienden las mínimas y suben las máximas. En Vigo esperamos que la mínima se sitúe en esos 6 grados, al igual que en Redondela, Pontevedra, Vila García, San Senso, Cangas, un poco más elevada esa mínima en Bayona, con esos 7 grados al igual que en Aguarda. En cuanto a las máximas, pues suben, se recuperan posiciones, así en Vigo esperamos esa máxima de 18 grados, 19 en Redondela, al igual que en Vila García, 18 en San Senso, 18 de máxima en Bayona. Esto es todo, gracias por su atención. Gracias por ver el video.